Mamá, te tengo una mala noticia. No sabía cómo decírtelo, así que decidí escribírtelo una carta. Sé que me enseñaste a alejarme de los problemas, que me advertiste de las complicaciones de cuando haces las cosas mal. Me diste lecciones muy claras sobre cómo cuidar mi dinero, cómo ahorrar y cómo nunca gastar de más. Me educaste muy bien, ma, pero con todo y eso, y a pesar de que soy bueno en los negocios, te tengo que confesar algo. Estoy muy endeudado. Es una deuda tan grande que la veo imposible de pagar. Es tan grande que tengo miedo incluso de que pueda costarme la vida. Los puros intereses de esta deuda me quitan el sueño, mamá. Me hacen trabajar de más, incluso de lo que trabajan mis propios amigos. Si me preguntas que cómo fue que acabé aquí, endeudado, complicado, metido en problemas, la verdad es que no lo sé. Le he estado dando vueltas, pero no te lo puedo explicar. Lo único que sé es que ahora solo vivo para pagar esta deuda. No sé qué hacer, así que te pido tu consejo. Porque esa deuda, mamá, es contigo. Te lo debo todo, mamá. Absolutamente todo. Me regalaste una tarjeta que decía, Mamá, cuando hay cosas que no pudimos escoger, ¿cómo se les llama a las personas que nos tocó tener una madre como tú? Suertudota. No, 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 no Gracias por ver el video.